Estamos en Primero de la ESO y vamos a hacer una entrevista a estos dos especímenes. Este parece fallecido, parece que sí. Ayer estaba bien y este está bien y luego lo vamos a soltar. Esta amiguita nuestra la vamos a ver a Lupa. Saluditos de todo Primero de la ESO con mucho cariño. No, nuestra lagartijita la vamos a ver y también nuestra alivélula la vamos a ver a Lupa. Es chulísima, es preciosa. Y si no la vemos bien, pues enfocamos la cámara. Estamos viendo un ala, aquí dicen los chicos de Primero. Esta es la imagen de las venas del ala. ¿Qué comentarios queréis hacer al respecto? ¿Alguien ha dicho que tenía pelo o no pelo? ¡Dan miedo! ¡Aquí da miedo! ¡Qué grande! ¡Mirad, hay que clarificar la imagen. Pues no lo sé, ahora lo veremos. ¿Pero si parece un albatráfico? Podemos ver. Claro, vamos a ver el ala. Lo vemos aquí con el programa. Esto es lo que estamos enfocando. El alita, que se puede aclarar un poquitín más o un poquitín menos con nitidez. Más nitidez, mucha más nitidez. Bueno, vamos a ver si vemos más cosas. El ojo, por ejemplo. Si hay algún ojo. Ahí. Ahí vemos el ojo, ¿lo veis? Mola, ¿eh? Más nitidez, menos nitidez. Pero se ve interesante. Más cositas. Más cositas. ¡Uh, uh, uh! Sus ojos. Mírenlo. Su cabeza. Bueno, decir algo, chicos. Que antes no hemos saludado. ¡Hola! ¿Sois qué grupo? Primero de la ESO. Primero de la ESO. Un saludo de Primero de la ESO para todos. Sí, lo sé. Seguir investigando que ahora vamos por el bicho. ¡Vamos! Tere, tere, tere. Tere, vamos por este. ¡Yo quiero salir de aquí! ¡Quiero salir de aquí! ¿Por qué me hacéis esto? Solo es para verte de cerquita. Este es el aparato que estamos usando. Es una lupa para verla mejor. Aunque podemos aumentar la imagen aquí. Y ya vemos algo también. ¿Lo veis? Aunque estamos haciendo la prueba inicial, lo interesante es lo que podemos aprender. ¿Eso caga? Pues yo diría que sí. Y aquí tiene como un agujerito que no sé qué es. ¿Y está por el otro lado? Sí, tiene como otro agujerito por ahí. ¡Hola! Ahora la vamos a soltar, porque ya hemos hecho la entrevista. Ah, la tiene como caminita. Por una mesa aquí. Quiero ver cómo camina, Luca. Quiero ver cómo camina. Bueno, vamos a ver cómo camina, pero si se escapa, ¿qué? Como tiene así como un poco de... ¡Oh, qué rico de Zuni! ¡Que te caí! Ya, pues ya. Ahora, ya acabó la entrevista. Hacemos un vídeo. Un saludo de primero de la ESO. ¡Saludad! ¡Hola! ¡Adiós! No estoy grabando a nadie, pero sus voces están ahí. ¡Uuuh! Ya lo sé. Oye, Lucas, diría que se la puede tocar. Claro que sí. ¡Uuuh! ¿Quieres tocarla? ¡Uuuh! La acaricia así, sin brutalidad, sin brutalidad, la acaricia. ¡Acaríciala! Acaríciala con el dedito, pero con el dedito. No, nunca hay que acariciarla. Venga, ¿quién quiere acariciarla? Yo. ¡Uy! Tócala, que no te hace nada. ¡Qué bonita! ¡Tócalo, Sara! ¡Hola! ¡Muy miedo! ¡Uuuh! ¿Está suspeta? ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Mira cómo saca la lengua! ¿Habéis visto cómo saca la lengua? Si la acaricia en la cabeza saca la lengua. ¿Esto es venenoso? Pues seguro que sí. Tócalo, espérate que está abriendo la boca. La acaríciala, no, 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 no te muerde. Y si te muerde eso no te puede comer, ¿ya? ¡Qué bonita! La dejamos, la vamos a soltar, ¿eh? La vamos a soltar. Ya. ¿La podemos bajar abajo y soltarla? La vamos a soltar luego, sí. Venga, termina la prueba inicial, ¿vale? ¡Ya! Esto es lo que vamos a ver, esto es lo que vamos a ver, ampliando. ¿Lo veis? Mirad. Se ve la piel, se ven las patitas, que las está apartando. Y a ver si podemos ver la boca, aunque antes ya hemos visto boca. Aquí, la boca no se ve. ¿Veis el ojo? ¡Qué espectacular! ¿Esto de qué es? La bichita de antes, nuestro bichito con la boca abierta. Ya está. Pues ya hemos visto bastante. Lo vamos a soltar para que viva. ¡Guía!